Saludamos ahora a Ignacio González Vega, de la Asociación de Portavoces de Jueces y Juezas para la Democracia, que ya tenemos en directo. Muy buenos días. Buenos días, Xavi. Bueno, al siguiente te pregunto por tu trayectoria, porque en las últimas horas dejabas ya el cargo, tras cuatro años, dos mandatos en la portavocía de Jueces para la Democracia. Pero antes, por este asunto que estábamos comentando, que está entre lo político y lo judicial, esa propaganda de correos de Vox, finalmente ya ha fallado en la Junta Electoral. ¿Qué te parece toda esta cuestión? Bueno, a mí me parece que es razonable la decisión de la Junta Electoral. No hay una vulneración de derechos fundamentales. Y bueno, pues hay partidos políticos que en vez de hacer propuestas en positivo para construir una sociedad mejor, pues parece que basan sus campañas en ataques a otras formaciones políticas. Eso es simplemente un punto de vista, pero insisto, en cualquier caso, creo que su campaña agresiva respeta los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Bueno, como comentábamos, han sido dos mandatos en los que usted ha estado durante cuatro años al frente de la portavocía de Juezas y Jueces para la Democracia, desde que entró en ese cargo, que había un gobierno del PP, ahora que hay uno de coalición, en medio de una moción de censura. En estos cuatro años, ¿cómo ha cambiado o evolucionado la relación entre el Poder Judicial y el político, entre la justicia y la política? Pues mira, Xavi, estos cuatro años no han sido años fáciles, es más, han sido tiempos convulsos. Empecé los cuatro años, en el 2016, pues con el secesionismo catalán, la declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, y a partir de ahí, toda la instrucción y el juicio del procés. Y he rematado este mandato último, pues con la pandemia y el virus. Eso demuestra que no han sido tiempos fáciles. Además, por el medio ha habido la primera cuestión de confianza que ha prosperado en democracia, o el primer gobierno de coalición que se ha formado, sin olvidar la famosa sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Partido Popular. La verdad es que durante estos cuatro años el Poder Judicial se ha sometido a un marcaje férreo por parte de los medios de comunicación y, sobre todo, por su control con el poder político. Porque ya en el juicio del procés, evidentemente era un juicio muy mediático, pero un juicio histórico y había un importante protagonismo político. En el de la Gürtel también, el hecho de que una decisión del Poder Judicial provoque la caída de un gobierno. En fin, yo creo que el protagonismo durante estos años del Poder Judicial es relevante y ahora es más, durante o en la época ya post-COVID, pues estamos asistiendo a una judicialización de la vida política. Cómo muchas querellas contra responsables políticos, bien sean del gobierno central o de los gobiernos autónomos, bueno, pues se residencian en los tribunales de justicia muchas de las que son disputas políticas, sin perjuicio de, obviamente, las responsabilidades penales, que en algunos casos seguro que las habrá. ¿Metería en ese aspecto, en ese saco de judicialización de la política, denuncias o actuaciones que finalmente se han archivado, por ejemplo, contra el delegado del gobierno de Madrid por la manifestación del 8 de marzo? No sé si también la cuestión que atañe a Pablo Iglesias actualmente. Vamos a ver, en el caso del delegado del gobierno de Madrid, está ya al menos sobreseída provisionalmente por una jueza de instrucción. Yo creo que, en mi opinión, ya desde un principio era un caso que estaba abocado al archivo. Era difícil buscar una prevaricación administrativa omisiva. Es decir, que, habiendo recibido instrucciones, no autorizara o no permitiera una manifestación. Ahí se ha producido el sobreseguimiento provisional, a pesar de todo ese lío mediático y judicial que se produjo. En el caso del señor vicepresidente del gobierno, el segundo, yo ahí no me puedo aventurar. Creo que todavía no tengo muy claros cuáles son los hechos, es verdad. El señor Iglesias goza de la presunción de inocencia y habrá que ver si finalmente el juez central de instrucción decide que hay que imputar al vicepresidente del segundo globo, porque es una cuestión que él no puede hacer, sino que deberá de remitir las actuaciones al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo al asado penal, donde no hay que olvidar que, de momento, tenemos las querellas contra el presidente del gobierno y miembros del gobierno, contra, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid por las residencias de la tercera edad. O sea, la labor que tiene pendiente de hacer el Tribunal Supremo en los próximos meses y años va a ser muy difícil. La cuestión es muy breve, para que luego puedan preguntar por lo menos los miembros de la mesa de análisis. El tema de las banderas, que parece que estamos en una guerra de banderas ahora, aunque yo no sé si son más banderas o cartelas o pancartas o ilustraciones con motivo del arco iris, del Día del Orgullo, ¿cómo ve esa resolución? Y esa decisión que obliga a muchos ayuntamientos a retirar esa cuestión, esa bandera, esa cartela, que es para muchos transversal. Sí, muy telegráficamente. Vamos a ver, yo no sé si es una bandera, si es un cartel, si es una enseña. En definitiva, es un mensaje de igualdad, es defender un valor constitucional, la igualdad de todas las personas, de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual. Con el respeto, la última pregunta por mi parte. A la renovación de los cargos del Poder Judicial, se habla siempre de la independencia de vida entre el Poder Político y el Poder Judicial, pero al final el Poder Político tiene que renovar varios cargos del Poder Judicial y siguen, digamos, pasando las fechas caducados. ¿Cómo se va a solventar esto? Mira, Xavi, esto es un déjà vu. En este caso en concreto, es la segunda vez que el principal partido de la oposición, que el Partido Popular, estando en la oposición, retarda la renovación del Consejo. Y en la Constitución española se establece un deber de renovar en plazo las instituciones. El mandato del Consejo del Poder Judicial es de cinco años y, por tanto, a partir de noviembre de 2018, ya debería de haber estado renovado. Turno para las preguntas. Carlos Cue. Sí, buenas. Yo lo que le quería preguntar es cómo llega la justicia a este 2020. La justicia española ha metido en la cárcel al líder de la patronal, a un ex vicepresidente económico, incluso a un miembro de la familia real. Ahora se enfrenta a una situación muy compleja, que es la de juzgar o hay un proceso judicial contra el anterior jefe del Estado, nada menos contra el rey emérito. ¿Cómo llega esa justicia española a 2020? ¿Está en condiciones de afrontar un reto como ese? Pues mira, Carlos, hay que, si se renueva o no se renueva el Consejo, pero está pendiente de nombramiento tres magistrados de la Sala Segunda del Supremo. Esa es la sala que le va a tocar investigar y, en su caso, enjuiciar todas estas causas que decíamos. La del rey emérito, la de los miembros del gobierno, la de la presidencia de la Comunidad de Madrid, etcétera. Alejandra. Sí, uno de los principales problemas, precisamente, del descrédito de la justicia, según apuntan todas las encuestas siempre los ciudadanos, es esa mezcla con la politización, con la vida política, la decisión de elegir determinados cargos. En cambio, es algo que está recogido en la Constitución, que todos los sistemas de nuestro entorno tienen unos mecanismos parecidos. ¿Cree que sería necesario modificar estos sistemas de elección o qué es lo que hay que hacer para que no se perciba esa mezcla entre el poder político y el poder judicial? Bueno, no sé si es tanto la modificación del sistema. Nosotros, desde las asociaciones judiciales, hemos pedido que sean los jueces los que elijan los vocales judiciales, pero, sobre todo, lo que hace falta es una cultura judicial de independencia. Es decir, que los responsables políticos respeten la independencia de los tribunales de la justicia. Nos queda un minuto, David Gilínez. Sí, hola, buenas. Con la pandemia, la justicia llegó ya con un sistema muy saturado, por casos, por falta de medios, y esto se ha agravado con la pandemia. Yo me encuentro gente que sus abogados mismos les están diciendo ni siquiera pongas la demanda porque vas a tardar uno, dos, tres, cuatro años en tener una resolución. ¿Qué se puede hacer y qué necesita la justicia para evitar ese colapso y ese retraso que, al final, deteriora mucho las garantías de quienes acuden a ella? Sí, sí, sí. Sobre todo, deteriora la confianza necesaria que tienen que tener los ciudadanos en la justicia. Yo creo que el Ministerio de Justicia está haciendo un esfuerzo precisamente para tratar de hacer frente ese aluvión de demandas que se esperan que haya en esta época post-Covid. Habrá que ver si finalmente, bueno, pues, se proporcionan los medios y materiales y personas suficientes para poder acometer ese gran reto. Insisto, es necesaria una tutela judicial efectiva a todas las personas y en un tiempo razonable. Estamos fuera de tiempo, pero si puede ser en diez segundos, ¿por qué hay esa sensación de que el Poder Judicial es siempre conservador? Bueno, a lo mejor eso es una percepción que incluso está respaldada por los estudios de opinión entre la ciudadanía. Pues aquí lo dejamos. Ignacio González Dega, portavoz hasta hace unas horas de Juezas y Jueces para la Democracia, como siempre ha sido un placer tenerle estos años aquí en los desayunos, en la televisión pública, y esperemos seguir contando con usted ya en su papel de magistrado, que vuelva a la magistratura en efectivo. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias, Xavi. Buenos días. Bueno, ya son las nueve de la tarde.